El Ojo Crítico 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 Los grandes éxitos de taquilla De este año Así que bueno A disfrutar del regreso de Tarzán Que hace muchos años Que nos recibió una película de él Así que bueno Vamos a disfrutarla Así que me despido De ustedes como siempre Acuérdense de suscribirse O dejar comentarios Los que quieran Y nos vemos en un próximo video El Ojo Crítico De Sebastián Lovato Chau y gracias ¡Gracias! ¡Gracias!